Saludos yo soy Ramos Tomante En un lugar extraño ...alguien pasó el día ...escondiendo para hacer que se esconde ...conde a la gente 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 ...vamos a ver, entonces, la... ...tú estás... eres un músico de corazón, ¿verdad? Sí. Crees en energía, ¿correcto? Sí. Energía que proyectas a tus fans a la hora de tocar en el escenario. Tú eres la energía que la proyectas y la gente si la... Si se conecta contigo es una experiencia fabulosa. Sí, se siente la vibra. Tu mente tienes que transmitir la vibra que traes. Dependiendo, bueno, ya sea el tema o desde que salgas a la primer canción al escenario. Tienes que transmitir tu energía. Perfecto. Porque precisamente de esa trata mi experimento del día de hoy de energía. Porque todas las cosas vivas realmente tienen energía. Inclusivamente las personas que no tienen vida, digamos la gasolina, crea energía, ¿verdad? Sí. Es capaz de crear... O sea que todo en esta vida tiene algún propósito energético, ¿verdad? Inclusive las antiguas tribus, las antiguas religiones que esa energía la llamaban alma, ¿correcto? Entonces precisamente por este lugar lo escogí porque es un lugar que por aquí cerquita, no te quiero decir dónde. No te quiero recordar. Ya te pongas nervioso. Entonces por aquí cerquita, hace mucho tiempo, hubo una persona que anduvo haciendo mucho daño, ¿no? Anduvo haciendo muchos asesinatos, ¿no? Entonces... Entonces... Digamos que... No que nos vamos a conectar con esa persona en su momento porque no sé si existe o... Cuenta la leyenda que se desapareció esa persona, ¿no? Pero... Tú no conoces esta leyenda, tú no conoces esta historia, pero... Tal vez... Si nos podemos conectar por un momento con esa situación. Pues eso es como en el 77, una persona que anduvo haciendo asesinato especialmente para muchas criaturas y fue cerquita de este lugar. Si nosotros nos podemos poner en contacto con esa energía negativa, ¿verdad? Entonces... Vamos a estar por unos momentos en un mundo fantástico, en estos momentos aquí cerquita. Vamos a tratar de conectarnos con esa energía negativa y tratar... Tú no conoces a esa persona, es una mujer. Lo único que te voy a decir es que es una mujer. Es una mujer. Entonces... Quiero que te imagines... Cuál pudo haber sido el nombre de esa persona. ¿Correcto? No más no me lo digas tú imagínate a cuál pudo haber sido. Es imposible que tú supieras, ¿correcto? Quiero que tome cualquiera de estas cartas allá. Todas son... No están ni una marcada. Cualquiera de yo me va a voltear. Cualquiera que tú tomes... ¿Correcto? La carta que tú quieras aquí, vas a escribir el nombre ahí y la vas a poner boca abajo. No dejes que la cámara vea que los vestidos. Yo... Ni siquiera yo quiero saber. Energía negativa. Todos nos podemos conectar con esa energía negativa, pero... Ya depende de nosotros. ¿Ya lo poniste arriba del... Del... De la mesa? Sí, ya está. A ver si yo puedo adivinar quién es esa persona. Vamos a ver. A ver el marcador. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver este experimento aún más difícil. Quiero que pienses en otras... Cinco nombres de otras... Personas, damas. Damas, señoritas. Y que lo escribas ahí. Los primeros que te vengan a la mente. Amigas tuyas. Novias. De tu mamá. Personas que te causen... Sentimientos... Positivos. Positivos, ok. En la misma tarjeta. No, no. Otra tarjeta. En otra tarjeta pongo cinco. Agarra... Agarra otras... Otras cinco tarjetas. Ok. Cinco tarjetas. Y todas las vas a poner boca abajo. Es curioso cuando la gente piensa en... En que si los hechos malos dejan un rastro en un lugar preciso. Hay gente que no cree y hay gente que sí cree en eso. Vamos a tratar de demostrar. ¿Ya los escribiste? No. Son cinco que vas a tener. Nosotros vamos a pensar... En si podemos descubrir... Esa energía mala dentro de las cinco personas buenas que tú pongas ahí. Dime cuando estés listo. Estás escribiendo en cinco tarjetas diferentes, ¿correcto? Sí. Perfecto. Piensa positivo, piensa positivo. Y el nombre de la persona que pudo haber sido la asesina en este lugar. Es un nombre que tú no conoces. Es un nombre que tal vez para ti y en tu cabeza sea ficticio, ¿correcto? Sí. Tú dime cuando estés listo. Ok. Ya. No hay manera que yo sepa quién es quién, ¿verdad? No. No. Voy a voltear a ver para decirte los nombres que tenemos aquí. Tenemos... ¿Quién es? Yolanda. Sara. Pamela. Verónica. Carmen. Y... ¿Este quién es? Ailet. Son cinco personas que yo no tengo ni siquiera conocimiento de quién pueden ser esas personas, ¿correcto? Ailet. Carmen. Verónica. Sara. Pamela. Yolanda. ¿Correcto? Ajá. Yo no siento la... Realmente no sé distinguir entre estas que tienen la energía negativa, pero vamos a... Vamos a hacer un experimento. Espero que el aire no me... Me parece que en esta... Vamos a ver... Entre estas personas está... Esa persona. Piensa en esa persona que tú crees que es la... El nombre de la persona que... Me parece 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 que... En las historias antiguas... El péndulo representaba... Energía. Donde puedes leer... Ya es como la gente que lee agua así... Con los palitos así... Puedes leer energía. Entonces... Permítamela tener así... Vamos a pasar esto... Sobre todos estos... Este es mi detector de energía mala. Esta no es... Esta no es... Esta no es... Es cuatro... Creo que esta es... Ni esta es esta. ¿Tú cómo te imaginas... Que se llamaba esa persona? Digo el nombre... ¿Puedes decir cómo se llamaba? Sara. Sara. Tuviste cinco personas positivas... De las que nombré... Y la que tú crees que es... La que cagábamos... Su esencia... Malévola es Sara. Creo que leas este nombre... En voz alta de... ¿Quién dice aquí en esta tarjeta? Sara. ¿Es Sara? ¿Es Sara? Sara. Sí. Sara. Sara. Gracias. Fue por... Vamos a eliminar esto... Sara. No lo queremos en nuestra vida... No queremos energía... Negativa. Negativa. Gracias. Yo soy Ramos Tomante. Seguimos en contacto. En este experimento te pude mostrar... Que la mala vibra se puede pasar. En este experimento te hice... Ver... Que a mi participante... Haciéndole pensar... De un personaje ficticio... De una asesina... Pudo transmitir ese... Pensamiento negativo a una tarjeta... Y yo la pude detectar. Ahora ten cuidado con todo lo que tú haces... Y piensas con todo lo negativo que piensas en este mundo... Tú no sabes... Donde puedes dejar esa mancha de negatividad en este mundo... Te dejo con la idea... Que hay una asesina suelta llamada Sara... Tal vez es un personaje ficticio... Que mi participante creó... Será... Cuestión tuya... Saber... Que lo que hago es... Mentira... O realidad... O todo ficción... Nos vemos próximamente... En el próximo capítulo... Yo soy Ramos Tomante... Seguimos conectados...